¡Muchas gracias por estar aquí y por aguantar hasta esta hora! Estoy muy feliz porque ayer nuestra hija mayor cumplió 20 años. O sea que hoy mi paternidad cumple 20 años y un día, que suena a condena, pero en todo caso es una de las condenas más divertidas y apasionantes. Y para celebrarlo os he preparado en 20 minutos 10 cosas que he aprendido en estos 20 años. La primera creo que la aprendí un poco antes incluso de ser padre. Y es que se ha hablado un poco de esto hoy aquí. Y es que los padres y madres estamos expuestos. O sea, nuestra vida privada es patrimonio público de la humanidad. Y esto lo descubrí justo al anunciar el embarazo porque una vecina se acercó a mí y me preguntó con un tono inocente, ¿lo buscabais? ¿Lo buscabais? Es una pregunta impertinente. Imagínate que dices que no. Se va a encontrar al niño en la escalera y le dirá, eres un fallo, por eso has salido así. No te querían. Entonces, yo creo que preguntar si lo buscabais es grave, pero otra vecina se superó porque en el ascensor me preguntó así también, en un tono amable, ¿os ha costado mucho? Yo pensaba que en el ascensor se hablaba del tiempo, no del tiempo que has tardado en quedar embarazado. Yo nunca había hablado con esta señora de su vida sexual porque le interesaba la mía, la postura, la frecuencia. Yo creo que esto es un poco grave. Pero te vas acostumbrando además a que, como padre y madre, eres un sujeto de interés público y privado. Esto me lo demostró mi farmacéutico. Estaba en la puerta de al lado de casa. Ellos notan cuando compras el predictor con ilusión o con terror. Lo notan. Lo notan. Están acostumbrados. Y al día siguiente me pregunto, ¿qué tal? Digo, bien, bien. Estamos embarazados. Y me abrazó. El farmacéutico me abrazó. Yo pensé, este señor debe ser el presidente de una fundación ProVida o algo porque está celebrando un embarazo de alguien al que no conoce. Pero 20 años después he calculado lo que le he pagado a este señor en antibióticos, Darcy, homeopatía, y considero que me abrazó poco. O sea, creo que me abrazó poco. Gracias. Era un enviado especial para anunciarme que mi vida iba a ser muy complicada. La segunda cosa que he aprendido en estos 20 años es que se aprende experimentando. Esto me lo enseñó un padre. Siempre hay padres que te hacen sentir mejor. Que apareció en una reunión cuando mi hijo tenía un año y medio, en la reunión de la escuela infantil, preocupado porque dijo que su hijo, antes de ir a la escuela, nunca había arañado ni mordido a nadie. Y que desde que estaba en la escuela arañaba y mordía. Y por tanto quería saber cuál era la mala compañía quién en aquella escuela había enseñado a su hijo a arañar y a morder. Esto ocurrió, de verdad. La maestra, que las maestras de la escuela infantil son unas santas todas porque tienen una paciencia infinita con estos padres patéticos, pues la maestra con cariño le respondió, le dijo felicidades, su hijo parece estable psicológicamente y la prueba es que cuando estaba solo en casa no se autolesionaba. Es decir, que no se arañaba ni se mordía a sí mismo. Pero, en una situación social, con ocho chavales más que le disputaban su camión preferido, pues había decidido experimentar con esto que le había salido en la punta del dedo. A ver si esto servía para algo. Y allí empieza la educación. Allí es cuando las maestras aparecen para enseñarles que este no es el mejor método para recuperar el camión, aunque a veces funciona. Además, yo debo reconocer desde aquí que en la escuela infantil, desde 0 a 3 años, creo que es el sitio que supera la iglesia, incluso el sitio en que se respeta más el secreto de confesión. Es decir, las maestras nunca dicen cuál es el niño que muerde. Nunca. Yo lo intenté, mi hija mayor venía a casa muy mordida y lo intenté todo y nunca supe quién era. Luego lo celebré porque nuestro hijo segundo era mordedor. Entonces, te ayuda porque superas gracias a este secreto de confesión cuando otros padres a la salida decían «Ay, mi hijo ha venido con una marca». Digo, «El mío también, el mío también». O sea que podías disimular y no tener que confesar que el tuyo era el que dejaba marcados a los demás. La tercera cosa que he aprendido en estos años es que se aprende cayendo. Esto se descubre cuando enseñas a ir a tu hijo en bici, pues se aprende cayendo. Yo soy un fan de los parques infantiles, es lo más parecido a la naturaleza que conocemos en casa, lo siento por la anterior conferencia. Y sobre todo, con nuestro tercer y cuarto hijo, yo ya no compré nunca ni cubos ni palas porque afortunadamente hay unas madres muy interesadas en que no haya conflicto en el parque y que van armadas con cubos y palas para todos. Están a punto de constituirse en una ONG, ningún niño sin cubo ni pala, porque no soportan el conflicto y ellas han decidido que a lo mejor ir tirando más cubos allí se va a resolver. Aunque no funciona porque tu niño siempre quiere el cubo del de delante. Esta es la naturaleza humana. Pero bueno, ellas lo intentan. Además, tienen una frase fantástica que van diciendo cuando los niños se preman, dicen «Hay que compartir, hay que compartir, compartir está bien, compartir está bien». Y compartir está bien, pero es difícil. En realidad, los padres no somos modelo de compartir, no compartimos nada, nada. Ellos no han visto nunca a un adulto compartir. Probadlo mañana, desayunando, os coméis el donut del de al lado y se protesta a decir «Hay que compartir, compartir está bien». A ver, a ver si os funciona. O mejor le cogeis su móvil, le cogeis su iPhone 6 y le decís «Mira, te dejo mi Nokia de 10 años y hay que compartir». Y ya me diréis si os funciona. Yo creo que la zona esta de arena del Parque Infantil es maravillosa. Lo que ocurre es que a veces te das cuenta de padres y madres de hoy en día que son capaces de dejar a su hijo y antes de dejarlo en esta zona de arena, que ellos un rinco, un cuadrilátero, con unas maderas allí, arena, y 10 tíos armados con una pala, ¿no? Y se atreven a decirle a su hijo, justo antes de dejarlo, sobre todo, no te manches y no te pelees. Que es un mensaje raro, pero el niño dice «Pues vamos a casa, mamá, ¿por qué vamos a hacer aquí? Tú has visto que tenemos aquí arena y unos tipos con un cubo y una pala y un pico, ¿no? Entonces, ¿a qué hemos venido? La verdad es que es una cosa sorprendente, ¿no? Y además yo considero, hay muchos expertos en la sala, pero seguro que habría un pedagogo que analizaría esta zona de la arena del Parque Infantil y descubriría que es la zona ideal para desarrollar la astucia, la velocidad, la fuerza, la capacidad de negociación, la capacidad de intimidación, la capacidad de colaboración. Y si tu hijo no es ni rápido, ni fuerte, ni astuto, ni colabora, ni tiene amigos, pues pringa y no tiene ni cubo ni pala, no pasa nada. Estas son las leyes un poco del Parque Infantil. La cuarta cosa que he aprendido en estos 20 años, a lo mejor es la más fantástica, os parecerá una obviedad, es que los niños son distintos. Entonces, para educarlos tienes que conocerlos. Esto lo hemos descubierto en casa porque en casa tenemos cuatro hijos de 20, 18, 13 y 7 años de la misma pareja. Esto a la gente no le gusta, le sorprende, le dicen, no. Pero son dos y dos. Digo, no, son de la misma, la verdad, lo siento. Hemos estado muy liados con lo de los niños y no hemos tenido tiempo de divorciarnos. Sabe mal, sabe mal, pero ha sido así. Y pese a este experimento, creo que con una base estadística que es que la misma pareja con el mismo método artesanal, están hechos en casa todos, han generado cuatro hijos y son distintos, pues esto demuestra que tienes que conocerlos antes de educarlos, porque ha ocurrido así. Por ejemplo, hay padres a veces que te preguntan, hacen preguntas como ¿qué tenemos que hacer los padres con los deberes de nuestros hijos? En casa esto, pues puede dar una respuesta muy fiable, ¿no? Nuestra hija mayor es muy responsable, siempre ha hecho los deberes, siempre, sin decir nada, en silencio, en la habitación. Entonces, siempre ha leído mucho, pensábamos que éramos los padres perfectos porque nuestra hija hacía los deberes y leía. Cuando os decían ¿cómo lo habéis hecho? Pues muy fácil, pues muy fácil. Se compra un libro y ella lee, ¿no? Entonces, el segundo fue un poco distinto, ¿no? Y cuando, en tercero de primaria, que es cuando empezaron a poner deberes más serios, en el segundo trimestre recibimos la nota, esta en la mochila que ponía, de la maestra, que decía urgente, mañana a las nueve los dos de aquí, ¿no? Fuimos allí y decimos vamos a ver a esta pobre mujer, tiene algún problema, a ver si la podemos ayudar, ¿no? Y nos dijo, era el segundo trimestre, dice, vuestro hijo todavía no ha llevado ningún día los deberes. Digo, ¿y por esto nos molesta a nosotros? No lo puede hablar con él, esto, es que no viene a clase, ¿no? Por lo menos vendrá a clase. Pero nos digo, ¿qué hacéis vosotros por los deberes? Y decimos, nada, nosotros nada. Y yo los hice todos, los tengo en casa, mi madre lo guarda todo, si quiere otro día se lo llevo, pero yo ya acabé, ya acabé mis deberes, ¿no? Salimos preocupados, decimos, esta maestra es muy rara porque esta maestra pretende que hagamos los deberes, ¿no? Hablamos con otros padres, nos dijeron, no hacéis nada, no estáis allí con nuestro hijo los deberes, los deberes, digo, no. Llegué a casa, le pego una bronca a mi hija mayor, digo, avisa que llevas dos años haciendo deberes sin decirlo, encerrada en la habitación, hazlo en el pasillo, por lo menos, que lo veamos, porque hemos hecho el ridículo, parecíamos padres novatos, con el segundo, y aquel día empezamos a decirle a nuestro hijo, los deberes, los deberes, todavía estamos así, pero en realidad, por tanto, a la pregunta, ¿qué hacemos los padres con los deberes? Digo, depende, con la mayor nada, con el segundo todo, o con las notas, y tú eres muy serio con las notas, tú pones mucha presión, es muy importante que saquen buenas notas, la mayor llegó un día, sacó un 9,3 y pretendía ir a pedir revisión de examen para subir nota, yo pasé mucha vergüenza, se lo prohibí, pero yo doy clases en la universidad, alguna vez ha venido un tío con un 9,3 a pedir aumento de nota y se la he bajado, y yo, no molestes al profesor, no estudies tanto, y distraete un poco y sal, por favor, 9,3, entonces, si tu hija con un 9,3 quiere ir a revisar nota, tienes que tranquilizarla, decirle, no hay para tanto, el segundo un día llegó, en cuarto de ese, en el cuarto trimestre, llegó con un 1,9 de física y cuando pregunté qué había ocurrido me dijo, me esperaba menos, lo dijo en serio, le sorprendía de dónde salía aquel 1,9 porque, porque, entonces, yo lo que hice las siguientes 48 horas no lo puedo explicar aquí porque seguramente no es lo más pedagógico, pero tuve la misión de que se preocupase mucho, de que entendiese que yo tenía dos problemas, que es un 1,9 y que se esperaba menos, o sea, los dos problemas eran graves, entonces, hasta que conseguí que entendiese que tenía un problema, entonces, yo creo que a la pregunta qué tenemos que hacer pues tenemos que entender que los niños son distintos y que vamos a adaptarnos a cómo son ellos, ¿no? El quinto aprendizaje, me ha encantado que saliera Manolo Sanchis antes hablando de deporte, es que los padres y madres tenemos que tener un poco más de fair play, ¿no? Y lo peor que me ha ocurrido en nuestros 20 años ha sido que mi hijo jugara al fútbol, lo he pasado muy mal. Creo que lo más patético y lo más impresentable de la historia de la pedagogía son los padres y madres del fútbol. El entrenador le dice al hijo pásala y tú tú solo, tú solo, tú solo. Yo imagino alguna vez fijaros que es la única actividad en la que estamos los padres y es la que va peor. Imagina que estuviésemos en clase de mates, allí en una grada sácame niño a la pizarra, sácalo, pregúntale la fácil, no, esta no, pregúntale la otra, porque los padres hacemos de entrenadores discutiendo al entrenador al que hemos entregado a nuestro hijo. Yo guardo algunas frases, había un compañero de mi hijo que, pobrecito, sufría mucho porque cuando le pasaban el balón lo devolvía siempre porque no quería bronca, su padre estaba en la grada siempre gritando. Y este padre estaba convencido de que su hijo no tenía confianza, la prueba es que siempre devolvía el balón y un día le gritó, ten confianza inútil, le dijo el padre. Que inútil no creo que sea la palabra que más ayuda a tener confianza, digamos. Él lo intentaba, ¿no? Pero mi madre preferida es una madre de nuestro equipo, un día su hijo se quedó solo al lado del portero rival, marcó un gol fuera de juego de unos 35, 40 metros, y el árbitro creo que con buen criterio lo anuló, la madre saltó al campo, tuvimos que ser cuatro para retirarla, qué vergüenza, ¿no? Le explicamos de fuera de juego, también lleva un poco de trabajo, y... Perdón. Y una vez explicado, dijo una frase que para mí representa una generación de padres, dijo, ¿y qué? A mi hijo no se le anula un gol con la ilusión que le hace. Para mí esta frase, que estáis aplaudiendo, esta frase, para mí simboliza exactamente todo lo contrario de la educación. Porque, y me encanta esta forma verbal, no se le anula un gol, no el árbitro, no hay ninguna autoridad en el mundo que vaya a impedir que mi hijo haga lo que le dé la gana, ¿me entiende? No hay normas para mi hijo, porque yo he venido a este mundo a que mi hijo haga todo lo que le haga ilusión. Fue terrible explicárselo, al final la convencí, se me ocurrió comentarle que a la madre del portero no le hacía ilusión que le marcase. Digo, la ilusión como método es muy complicada, porque está muy mal repartida, entonces, háblenlo y pacten un empate porque no va a poder ser que todas las madres estén ilusionadas con sus hijos. El sexto aprendizaje es que el ejemplo, ha salido también esto antes, el ejemplo marca un poco. Uno de mis amigos preferidos, ahora entenderéis por qué, tiene la pantalla de plasma más grande de toda Barcelona, yo voy allí porque es mejor que estar en el Camp Nou, o sea, es una pantalla gigante. Tiene el Apple Watch, siempre el último modelo de todo. Y está preocupado porque su hijo es consumista, lo dice muy en serio. Y le dije, a lo mejor es tuyo a este niño, no porque se parece, se parece al padre. Y él estaba preocupado. Dijo, pero es que yo a su edad no tenía nada, yo a su edad era feliz tirando piedras al río. Y yo sí, pero él no te vio nunca tirar piedras al río. Él solo te ha visto llorando de emoción cuando abrazarabas la pantalla plana Bangalooxen nueva que tenías. Además, si tu hijo tira una piedra al Bangalooxen, lo matas. O sea, que no vayamos a mitificar esta nostalgia de lo que hacíamos porque como ha comentado mucha gente, también Gregorio, pues lo importante es lo que ven y a ti te han visto abrazando a tu pantalla plana y emocionado cuando vas al centro comercial. Entonces va a ser raro que no entienda que consumir es algo interesante. La séptima cosa que he aprendido en estos 20 años es que niños prodigios muy pocos. O sea, yo creo que tenemos una obsesión peligrosa para mi entender en confundir la educación con el inglés, la música, el deporte, que son cosas interesantes, complementarias, pero la educación para mí es algo más serio y más central. Esto descubrí porque con nuestro tercer hijo íbamos un poco liados ya y tenía cinco años, vino una pareja a cenar a casa y de repente con cara de terror nos miraron y nos dijeron ¿Tienes cinco años ya? ¿Y todavía no toca ningún instrumento? Yo dije que yo sepa no. A lo mejor se levanta de madrugada a tocar el piano pero me extrañaría porque no tenemos piano pero me dijeron uy, pues ya es tarde, ya es muy tarde. Otros amigos nos habían comentado que su hijo era tenista desde los cuatro años porque se ve que el tenis si no empiezas a los cuatro el saque ya no, ya no es el mismo. Entonces al día siguiente desperté a mi hijo de cinco años y le digo pero tenemos un problema urgente y hemos estado muy liados papá y mamá y eres un fracasado ya no serás ni pianista ni tenista. Entonces vamos a decidir algo rápido decide hoy a qué te vas a dedicar y empezamos hoy mismo porque se ve que lo que no ha empezado a los cinco años ya no, ya no. Este es uno de los mensajes yo creo que tenemos que entender que prodigios muy pocos y que lo importante es que la educación sea más un equilibrio de una serie de actividades que incluye por supuesto como se ha comentado antes aburrirse también un ratito. Voy a ir acabando el octavo aprendizaje de estos veinte años tiene que ver con el sentido del ridículo que tampoco es muy común entre los padres a mí los pediatras me cuentan muchas cosas sobre esta obsesión que tenemos los padres hoy con la alimentación y los ridículos que somos y me comentó un pediatra que es su caso preferido dicho irónicamente eran unos padres que estaban obsesionados que el niño para cenar a veces comía poco descubrieron que su hijo si se encontraba cosas en el suelo se las comía y que los dos a veces esterilizamos un poco el suelo de la cocina y dejamos unos trocitos de tortilla para esto ocurrió y los dos yo me enteré los dos tenían estudios universitarios copiaron mucho la verdad porque porque aprobar dos carreras y no haber entendido nada del mundo pues hay que copiar bastante pero pero a veces antes de acostarme pienso en este pobre niño tú eres un niño y ves a tus padres tú necesitas unos adultos serios que estén de pie con confianza con seguridad y ves a tu padre y a tu madre de rodillas haciendo un carril de tortilla para que te lo comas es para irte de casa aquel día mismo es para decir pues ya peor que aquí no estaré o sea ya encontraremos otro sitio entonces yo creo que pedía otra vez me decía son estos padres que dicen yo pero mi hijo haré lo que sea y él les decía pues el ridículo intentando hacerlo tanto la novena lección o la novena aprendizaje de estos 20 años es que el riesgo existe y que creo que estos padres sobreprotectores moscones helicópteros como los llamabais antes pues lo que nos ocurre a estos padres que tenemos tendencia es que pensamos que podemos evitar los riesgos esos riesgos existen yo descubrí porque nuestros hijos van a participar en un grupo de estos escoltas van de campamentos desde los 7 años cuando empecé la gente me decía ¿no te da miedo? y decía bastante la verdad que bastante porque dejar a tu hijo de 7 años con unos tipos de 18 20 años con rastas piercings con una pinta así rara que son voluntarios que se llevan a los niños a la montaña pensaba esto es raro y ahora soy un fan incondicional de esta gente porque son unos voluntarios increíbles con un entusiasmo maravilloso pero al principio te asusta y de repente como yo no conocía esto pues en junio nos reunieron nos dijeron vamos a ir 13 días con tiendas de campaña a la montaña y digo ¿y por qué? si mi hija tiene 7 años toda la vida se ha hecho así pues vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo este año hagamos 3 días en una casa de colonias para empezar y me dijeron no, no son 13 días en tienda de campaña otra madre preguntó si habría agua caliente porque se ve que por lo visto su hija solo se limpiaba con agua caliente le dijeron pues dependerá del sol que haga en la montaña porque vamos a bañarnos en el río dijo es que mi hija sin el agua no está muy caliente pues ya la conocerá cuando llegue no hay ningún problema entonces fuimos a despedirla al autocar imagínate dejar a tu hija de 7 años con unos tipos de 18 o 20 años que cargan un autocar de macarrones para 13 días tu hija con una mochila el doble de grande que ella yo intenté contener mis lágrimas demostrar que tenía un padre confiado y seguro pero la madre de al lado se puso a llorar desconsoladamente digo ¿de quién eres la madre? dijo soy la madre del monito y dijo una frase que creo que a lo mejor no tendría que haber dicho dijo es que mi hijo es muy despistado lo pierde todo dijo no sé si era el momento ni el lugar para decir esta frase no sé llegamos a casa y dijimos vamos a poner la tele y saldrá pronto pues han perdido unos niños y pues nos parecerá extraño pero 13 días después fuimos al mismo sitio en la plaza y llegó el autocar primero bajó una niña toda sucia una niña toda tiesa porque por lo visto no hizo sol entonces la niña cumple su promesa y no se bañora realmente y y detrás nuestra hija le digo ¿qué tal? muy bien le digo el monitor ¿qué tal? dice muy bien dice un poco raro nos estaba contando todo el día y a lo mejor su madre le dijo intenta que vuelvan todos porque y allí aprendí otra cosa muy importante y es que en estos movimientos de voluntarios de chicos y chicas que llevan a chavales de campamentos se educan unos a los otros probablemente este chaval de 18 años en casa lo perdía todo pero una vez en la montaña a lo mejor es interesante devolverlos a todos o sea a lo mejor será mejor si no pierdo a ninguno y el último aprendizaje de estos 20 años es que la paternidad a la maternidad por eso estáis aquí todos estos padres motivadísimos toda la mañana aquí es la experiencia maravillosa pero la experiencia que más contradicciones nos provoca yo he cometido errores muy graves no solo errores sino errores públicos porque yo una vez fui a la discoteca como adulto y vi a unos padres allí esperando a sus hijos de madrugada y prometí en un programa de radio prometí que yo nunca haría esto lo dejé grabado es un error muy grave digamos tuve mal día dije estos padres patéticos algunos en pijama que están allí de madrugada aparcados delante pero esto es una vergüenza y esto no lo haré nunca en mi vida años después nuestra hija nos convenció de que creara un concierto le compramos las entradas y el día del concierto descubrimos que no era en Barcelona el concierto que era a 40 kilómetros una información que había olvidado me dijo ¿cómo voy a volver del concierto este que está en Mataná? claro está en Mataná digo ¿no es en Barcelona? ¿y esta información no se te ocurrió dármela cuando hablabas? no, se le ocurrió digo pues te espabilas y mi orgullo duró 30 segundos 30 segundos después dije ya vengo 30 segundos para comerme mi orgullo mi promesa pública grabada en la radio porque calculo digo entre la posibilidad de que esté buscando de madrugada quien la lleva a Barcelona o la posibilidad de levantarme no tenía otra cosa que hacer aquel día a las 3 de la madrugada lo tenía libre pones el despertador y te vas para la autopista no hay nadie fácil la única parte que he cumplido de la promesa de momento es que yo no voy en pijama yo me he visto o sea yo tengo un poco mantengo un poco de dignidad y voy vestido digamos pero no prometo nada que es algo que se puede experimentar y para mí la prueba más elemental de que la paternidad o la maternidad es la experiencia más contradictoria está en supongo que todos recordáis si lo habéis vivido ya la ilusión que hace que tu hijo aprenda a andar o aprenda a hablar pues para mí la mejor definición de padre o madre dice que un padre o madre es un individuo obsesionado con que su hijo aprenda a andar y hablar y cuando lo ha conseguido se pasa el día diciéndole que se siente y que se calle muchas gracias bravo carles educar como eres posible también me gustaría gracias muchas gracias me gustaría que repitiéramos el aplauso porque carlas cabevilla lo operaron el 25 de noviembre en una operación grave y aquí está con nosotros también muchas gracias muchas gracias queridos amigos no sé si tenéis alguna pregunta para para carlas si hay por ahí si hay por ahí alguien por ahí alguien que quiera preguntarle algo no vemos nada o sea que si cogeis un micrófono y queréis preguntar pues fantástico esto significa que ha quedado todo muy claro porque habéis visto que no tengo ni idea y por tanto no hace falta perder el tiempo es muy inteligente van todos en pijama y no quieren no quieren salir bueno no sé si hay por ahí alguna pregunta agradecerte muchísimo carlas ¿cuántos de aquí habéis visto el vídeo de carlas que el de biblia en la segunda edición de gestionando hijos que maravilla que maravilla decía carlas cuando comimos hace poco yo creía que era conocido en barcelona pero ahora me paran por la calle no por tu culpa todo por tu culpa por la tuya eres el del vídeo y luego me cuenta su vida ah sí que suerte que a veces es interesante a veces no no siempre es interesante pero es todo culpa tuya por esto he querido venir hoy porque tenía ganas de agradecerte también la que liaste con aquel vídeo un millón cuatrocientas mil visitas y el del vídeo treinta años trabajando y ahora eres el del vídeo fíjate pues queridos amigos les pedimos a carlas caldevila muchísimas gracias y nos alegramos muchísimo de que estés de que estés muy bien